El Colegio de Enfermería de Cáceres ha celebrado sus 100 años de historia y lo ha hecho en un encuentro por todo lo alto al que han asistido colegiados y representantes del colegio y del Consejo General de Enfermería, así como personalidades del ámbito político y sanitario, entre ellas la ministra en funciones María Luisa Carcedo. Con sus palabras sobre la profesión os damos la bienvenida a esta nueva edición de Diario Enfermero. Yo siempre suelo decir que hay pocas profesiones que hayan tenido tanto estímulo en su mejora, en sus cualificaciones y en su reconocimiento como la enfermería, pero es que se lo merecen por su labor cotidiana, por la salud de la ciudadanía y en este caso de Extremadura. En unos instantes más detalles sobre la gala celebrada en Cáceres para conmemorar sus 100 años, pero antes nuestro sumario. Este es el ranking de los hospitales con mejor reputación de España. Así fue la gala del centenario del Colegio de Enfermería de Cáceres. Los primeros pacientes de VIH en nuestro país y sus enfermeras nos hablan de aquellos años. visitamos el Congreso de Enfermería Neurológica celebrado en Sevilla. Lugo debate sobre liderazgo en un encuentro organizado por el Consejo General de Enfermería. El CECOBA entrega sus premios de investigación enfermera. Cáceres inaugura una rotonda y dos esculturas en homenaje a las enfermeras. Hace unos días conocíamos los resultados de la sexta edición del monitor de reputación sanitaria. Unos resultados bastante similares a los de ediciones anteriores. Así es. Los primeros puestos han tenido pocas variaciones. La Paz de Madrid y el Clínic de Barcelona repiten en la primera y segunda posición de un ranking que han elaborado entre profesionales sanitarios, gestores, pacientes y periodistas. Desde el Consejo General de Enfermería se ha valorado muy positivamente la inclusión de los gestores enfermeros para realizar la clasificación. La Paz, el Clínic de Barcelona y el Gregorio Marañón continúan liderando el ranking de hospitales públicos con mejor reputación en nuestro país. Son los resultados de la sexta edición del monitor de reputación sanitaria. Entre los privados tampoco hay variaciones y repiten la Clínica Universidad de Navarra, Quirón Salud de Madrid y HM San Chinarro, Centro Integral Oncológico Clara Campal. La pregunta ahora podría ser, ¿coinciden reputación y excelencia? Cuando preguntamos a 140 cardiólogos cuál es el mejor sitio para hacer cardiología, en donde se alcanzan los niveles de mayor excelencia haciendo cardiología, es razonable pensar que esa subjetividad es muy pequeña. Este año, como novedad, se ha dado singularidad a la opinión de las enfermeras gestoras. Gracias a esta novedad vamos a conocer la aportación de los enfermeros y enfermeras para que los hospitales tengan los mejores índices de reputación. Es el único público nuevo que incorpora este año el BRS. La satisfacción enorme de que han participado mucho, 225 gestoras enfermeras de prácticamente todos los grandes hospitales de España. Y los resultados, pues, afortunadamente, para un investigador como nosotros, es que son similares al conjunto de gerentes, directivos, etc., y al ranking. Por tanto, la solvencia, una vez más, de las gestoras enfermeras, como ya presumíamos. Con vistas a 2020 y para quienes quieran ganar puestos en el ranking, los autores del estudio lo tienen claro. La clave está en la transparencia. Cuando uno se acerca a un hospital y no sabe lo que hace, ni cómo lo hace, ni qué resultados, o se les pregunta y obtienen información que es muchas veces contradictoria con la información que no está filtrada en Internet, por ejemplo, pues al final crea cierta desconfianza y eso hace que la reputación tenga un valor menor. Yo lo que les diría es que hicieran cosas que las difundieran y que fueran abiertos, que fueran transparentes. Como os avanzábamos al inicio de este informativo, Canal Enfermero no ha querido perderse la gala de celebración de los 100 años del Colegio de Enfermería de Cáceres. Exacto. Una gala a la que acudieron más de 400 personas y que estuvo presidida por la ministra de Sanidad en funciones. Durante el acto, que ha sido el punto cumbre de las celebraciones del centenario, se ha reconocido la labor de enfermeras, instituciones y personas que han trabajado por y para la profesión durante estos 100 años. El Colegio de Enfermería de Cáceres ha celebrado sus 100 años en un acto al que han asistido distintas personalidades políticas, como la ministra de Sanidad, que lo ha presidido, y el consejero de Extremadura. Tanto la ministra como el consejero han querido destacar el peso creciente de la enfermería y el trabajo del Colegio de Cáceres. Un colegio tan veterano y que sigue en pie y sigue con la misma ilusión y la misma inquietud de seguir esta proyección de importancia de la profesión. Yo siempre suelo decir que hay pocas profesiones que hayan tenido tanto estímulo en su mejora, en sus cualificaciones y en su reconocimiento como la enfermería. Un motivo para seguir reivindicando el papel de la enfermería ante la sociedad y de todo lo que contribuye en sus cuidados, que para eso son especialistas en cuidados, en la salud de la población. El encuentro con la presidenta del Colegio de Cáceres como anfitriona ha contado también con la asistencia del presidente del Consejo General de Enfermería, acompañado de numerosos representantes de la institución. Sensaciones de alegría y de muchísima emotividad y muy contenta, sobre todo porque veo a la gente feliz y veo a las enfermeras y enfermeros que han disfrutado de este acto. Por su parte, el representante de las enfermeras en nuestro país, que ha recibido un reconocimiento especial de manos de la presidenta del Colegio de Cáceres, no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a las enfermeras de esta provincia y de agradecer esta distinción. Felicitar al Colegio por los 100 años de su conmemoración y agradecerle por supuesto la atención que ha tenido con el Consejo General, que también hemos recibido nuestro reconocimiento y yo creo que es el camino que tiene que seguir el Colegio por otros 100 más. Por su contribución a la enfermería cacereña han recibido también distinciones otras instituciones y profesionales, entre ellas la propia ministra de Sanidad, la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y el presidente de Sanitaria 2000, editor del diario digital Redacción Médica. Una celebración que ha concluido con la interpretación del himno de la enfermería, momento en el que todos se han puesto en pie para mostrar así su respeto por una profesión cuya esencia reside en el cuidado. Con motivo del Día Mundial del Sida, en Canal Enfermero hemos querido conocer la experiencia de las primeras enfermeras y pacientes que hace casi 40 años tuvieron que hacer frente en nuestro país a una enfermedad entonces mortal y desconocida. Era octubre de 1981 cuando en el Hospital Valdebron de Barcelona se diagnosticó el primer caso de VIH en España. Un virus que se ha cobrado muchas vidas en el mundo y que dejó un estigma en la sociedad muy complicado de eliminar. Y frente a él, las enfermeras, que tuvieron que plantarle cara al miedo para dar los mejores cuidados a los pacientes a pesar del grandísimo desconocimiento que existía en esos momentos sobre la enfermedad. Yo nunca he tenido mucho miedo al contagio, la verdad, pero había alguna enfermera que sí que nos poníamos dos, se ponían dos guantes o nos tratábamos normal porque eran gente conocida nuestra, que no hacía falta, ya sabíamos que era drogadicto y tal, pero sí que había un poco, al principio había un poco de miedo por el desconocimiento. Estigma, estigma, rechazo, rechazo por parte de algunos amigos, con otros hubo más unidad, unos me trataron con más cariño, otros dejaron de saludarme. De hecho se discriminó mucho, cuando oí antes a Quique, sí que es cierto lo de los puntos rojos, los puntos rojos famosos luchamos un montón por quitar los puntos rojos porque era una forma de estigmatizar a unas personas, o sea, era ponerlo en una historia clínica, en una cama. Cuatro décadas después, son muchos los supervivientes que lograron salir adelante en una época muy complicada y que actualmente han recuperado en cierta medida la sonrisa. Ahora deben afrontar un envejecimiento prematuro que contará inestimablemente con la ayuda de las enfermeras. El mayor triunfo para todos nosotros que hemos estado ahí intentando eso, lo intentamos nada más que su supervivencia y su integración en la sociedad y que se volvieran a entregar como personas cualquiera y en sus trabajos y tal, y es una satisfacción increíble. A pesar de los avances y de que la información es cada vez más accesible, todavía son muchos los nuevos diagnósticos año tras año. En 2017 fueron 3.381. Con estos datos se hace aún más necesario continuar impulsando campañas y concienciando a la población de la necesidad del uso del preservativo, imprescindible para la prevención. El ictus, la epilepsia o la parálisis cerebral han sido algunos de los temas tratados durante el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, un encuentro celebrado en Sevilla al que se ha trasladado un equipo de canal enfermero. Acortar la distancia de la universidad a la práctica clínica. Ese loable objetivo ha sido motivo de reflexión por parte de las más de 300 enfermeras que asisten estos días al Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica sede en el que se celebra en Sevilla de forma conjunta con el Congreso Médico de la Especialidad. Con un récord de presentaciones y pósters, las enfermeras de neurología cada vez se muestran más activas. Este año hemos batido récords, hemos tenido más de 97 comunicaciones orales y no solamente que hemos tenido más comunicaciones, sino que el nivel científico de las comunicaciones ha mejorado mucho. La reducción en las infecciones y la implantación de electrodos para tratar la epilepsia ha sido uno de los temas destacados. Cuanto menos cura y más asepsia se tiene de la zona, en vez de levantar la herida durante varios días, no se levanta y se produce menos o ninguna infección en los casos en los que hemos hecho la intervención de no curar. El ictus ha protagonizado otras de las investigaciones más comentadas. Además hemos presentado, digo hemos, porque el trabajo es un poco de varios compañeros, otro estudio sobre alteraciones del lenguaje en paciente concretamente con ictus, las alteraciones principales eran afasias, apraxias y disartrias, y hemos llegado a la conclusión de que las afasias son principalmente la alteración del lenguaje que se ve más afectada en los pacientes con ictus, sobre todo de hemisferio izquierdo. La reunión científica también tiene carácter internacional con estudios que analizan el papel de las nuevas tecnologías en pacientes con parálisis cerebral. Bueno, hemos presentado un trabajo que hemos realizado con gente con parálisis cerebral, entonces lo que hemos hecho con personas con parálisis cerebral fue medir la efectividad de un programa de intervención basado en el equilibrio mediante una realidad virtual, en este caso usando una plataforma Wii, que es un aparato muy vulgarizado que las personas tienen, que las instituciones tienen, y lo que hemos hecho es, en esa plataforma, hacer un conjunto de intervenciones durante dos meses y después evaluar nuevamente a las personas para ver si había habido mejoría en el equilibrio y si que hemos encontrado resultados muy satisfactorios en ese campo. Hablamos ahora de liderazgo y visibilidad, uno de los objetivos prioritarios del movimiento Nursing Now. Sí, este ha sido uno de los temas que se han tratado en la jornada sobre liderazgo enfermero celebrada en el Hospital Lucas Augusti de Lugo. Además, durante todo el día se resaltaron temas tan importantes como la cronicidad, la enfermería escolar y la atención domiciliaria, retos a los que se enfrenta la profesión y que supone un avance para el cuidado de la sociedad. Empoderamiento. Esta palabra define a la perfección la situación que atraviesa actualmente la enfermería. Así se ha desprendido durante la jornada de liderazgo enfermero en atención primaria y el sector sociosanitario que se celebró en el Hospital Lucas Augusti de Lugo, organizada por la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud junto al Colegio de Enfermería de Lugo y el Consejo General de Enfermería. Hay que tener presente que las enfermeras desde nuestros primeros años de vida profesional somos excelentes gestores porque gestionamos el cuidado desde el principio de nuestra profesión, incluso siendo alumnos. La enfermería es una profesión con conocimiento científico. El liderazgo que nosotros tenemos que hacer simplemente es para adaptarse a las necesidades poblacionales. La cronicidad está ahí y la enfermería es la mejor profesión valorada. La enfermería ha pasado de ser una profesión al servicio de otra para ser una profesión al servicio de la sociedad. La aparición de la enfermera escolar es una de las cuestiones por las que se debe apostar. Los retos que tenemos en el país es la educación para la salud y es una de las primicias que tenemos hacer de la población una población que mediante el autocuidado se convierte en una población saludable, de hábitos saludables y sin duda la figura de la enfermera escolar pues va a ser un agente de salud primordial. La atención al paciente crónico es otro de los retos a los que debe hacer frente el sistema y las enfermeras son las principales gestoras de estos cuidados. El paciente crónico es una gran responsabilidad para la enfermería porque va a necesitar y a requerir unos cuidados muy concretos, muy especializados. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo actual porque los pacientes quieren y demandan una atención domiciliaria. Nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana donde el Consejo Autonómico de Enfermería, el CECOBA ha hecho entrega de sus premios a enfermeras investigadoras. Exactamente. Y lo ha hecho coincidiendo con la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad. Durante el acto, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, aprovechó para felicitar a todas las enfermeras valencianas y dejar claro que es imprescindible que existan enfermeras en puestos de responsabilidad para lograr una atención eficaz con los pacientes. El Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha entregado los premios de COBA en un acto en el Colegio de Enfermería de Alicante. La entrega ha coincidido con el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana y ha contado con la participación de personalidades como el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad, quien ha destacado la importancia de las enfermeras en la toma de decisiones. Lo que he venido también es a reconocer el movimiento Narsing Now, que como ustedes saben, se acogió y también firmó la Comunidad Valenciana. Y creo que el año 2020 tenemos que contribuir todos a visibilizar ese enorme trabajo que tienen las enfermeras, no solo en el cuidado, sino también en la investigación, en la educación y en otros ámbitos. Por su parte, Florentino Pérez Raya ha hecho una llamada a la unidad a las entidades enfermeras para conseguir igualar las ratios a la media europea, aprovechar el potencial de la profesión para dar respuesta a la cronicidad y el envejecimiento a la población y garantizar la presencia de las enfermeras en los altos puestos de gestión. El acto, que también ha rendido homenaje a colegiados de honor y a otras enfermeras destacadas de la región, se ha centrado en las acciones que se están llevando a cabo dentro del marco Narsing Now y adelantándose a 2020, declarado por la OMS como Año Internacional de las Enfermeras. Desde el Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la reivindicación es clara. La responsabilidad en las decisiones políticas tiene que haber sí o sí enfermeras que decidan. Y nos despedimos como empezamos desde la provincia de Cáceres. Allí, previo al acto de celebración del centenario del Colegio de Enfermería, el Ayuntamiento de Plasencia inauguraba una glorieta con la que ha querido, precisamente, rendir homenaje a la profesión. Un acto que, a pesar de la lluvia, nadie quiso perderse. A él acudieron el presidente del Consejo General de Enfermería, la presidenta del Colegio de Cáceres y el alcalde de Plasencia. La glorieta está ubicada en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad y en ella se erige una escultura del arquitecto Epifanio Manzano. Al día siguiente, ya en Cáceres, y frente a su hospital universitario, tenía lugar la inauguración de otra escultura enfermera. En esta ocasión, una obra del escultor Miguel Sansón. Un fin de semana histórico para las enfermeras de esta provincia.